La libertad se caracterizaba por su gran producción de calzados de cuero y por sus altos niveles de exportación a diversas partes del Perú y el mundo. Sin embargo, este sector ha sido duramente golpeado por la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Actualmente, sus ventas han decrecido y, según sus representantes, esto se debe a que el gobierno central no promueve su comercialización como antes. Representantes del sector cuero y calzado aseguraron que habían propuesto vender 4 millones de pares de zapatos durante la campaña escolar del 2022. No obstante, no pudieron llegar a su meta debido a que la cartera de economía y finanzas no les brindó su apoyo. Por otro lado, aseveraron que a nivel nacional se habrían perdido 25.000 puestos de trabajo, pues de las 4.000 micro y pequeñas empresas que existían hace algunos años, actualmente solo existen 1.500, las cuales siguen laborando, pero al 20 o 30% de su capacidad total. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!